En los Estados Unidos, más de 800 trabajadores de la construcción mueren cada año en el trabajo. Uno de los tipos de trabajos de construcción más peligrosos es el zangeo, donde mueren en promedio 40 trabajadores de la construcción cada año. Los trabajadores pueden morir o sufrir lesiones graves y en solo minutos quedar atrapados bajo el derrumbe de una zanja. Pero estas lesiones y muertes pueden evitarse. El video que está a punto de ver muestra la rapidez con la cual los derrumbes de zanjas pueden causar la muerte de trabajadores. El video también muestra lo que los empleadores deben hacer para que se pueda realizar el trabajo de forma más segura. Los empleadores tienen la obligación de proporcionar un lugar de trabajo seguro y el equipo de protección requerido. Podrán ver que el uso del tipo de protección adecuada contra caídas puede salvar vidas. Avertimos que las escenas que están a punto de ver muestran situaciones de muerte en los sitios de construcción y pueden resultar impresionantes para algunas personas. Todas las escenas están basadas en historias reales. Cinco trabajadores estaban colocando un tubo de drenaje en el fondo de una zanja y había una escalera cerca para ingresar en la zanja. No había protección para los trabajadores en el caso de colapso de las paredes dentro de la zanja. Mientras los trabajadores se encontraban dentro de la zanja, esta comenzó a derrumbarse por un lado. Dos trabajadores pudieron salir usando la escalera, Pero los otros tres trabajadores quedaron enterrados en el suelo y lamentablemente murieron asfixiados por el peso de la tierra. Echemos un vistazo a los acontecimientos que llevaron a este trágico accidente y veamos cómo podría haberse evitado. Los empleadores deben seguir las normas de OSHA para proteger a los trabajadores en las zanjas. Sin embargo, aquí el empleador no siguió los reglamentos de OSHA y esto produjo que estos trabajadores perdieran la vida. Vamos a repasar los puntos principales de los reglamentos de OSHA para las zanjas y ver la forma de proteger a los trabajadores. Todas las zanjas deben seguir los reglamentos de OSHA. Una yarda cúbica de tierra puede pesar tanto como un automóvil, alrededor de 3,000 libras. Así que a menos que se haya cortado la zanja completamente en roca estable, se debe usar protección contra los derrumbes en todas las zanjas de más de 5 metros de profundidad o para cualquier zanja que muestre señales de derrumbe. Antes de que los trabajadores puedan hacer cualquier trabajo en una zanja, una persona capacitada debe realizar una inspección para identificar y eliminar cualquier posible riesgo. Una persona capacitada o competente es alguien capaz de reconocer los peligros en la zona y que tiene autoridad para tomar acciones rápidas para eliminar el riesgo, las cuales podrían incluir la interrupción temporal del trabajo. Las inspecciones deben ser realizadas al inicio de cada turno, después de una tormenta o cuando las condiciones cambian. La persona competente debe realizar pruebas del suelo en una zanja. OSHA exige que por lo menos se realice una prueba mirando el suelo y una prueba con la mano. Si una persona conoce los tipos de suelo, puede elegir el sistema de protección adecuado para proteger a los trabajadores cuando estén en las zanjas. OSHA clasifica el suelo en una zanja como roca estable, suelo tipo A, tipo B o tipo C. El suelo de roca estable es el más seguro para una zanja. La estabilidad disminuye a continuación en el tipo A siendo el más estable, luego el tipo B y por último el tipo C. Es importante recordar que las zanjas pueden tener diferentes tipos de suelo basados en la profundidad y las condiciones climáticas. La persona capacitada puede elegir entre diferentes sistemas de protección para una zanja, tomando como base los tipos de suelo que encuentre. Para todas las zanjas de más de 5 metros de profundidad o para cualquier zanja que muestre signos de derrumbe, OSHA exige excavación escalonada, inclinación de los muros, apuntalamiento o protección de los muros para proteger a los trabajadores de derrumbes. Vamos a revisar cada uno de estos sistemas y luego ver cómo se podía haber aplicado cada uno en el accidente de derrumbe mostrado anteriormente. Vamos a ver la excavación escalonada primero. La excavación escalonada protege a los trabajadores al reducir los lados de la zanja para que éstos se inclinen hacia afuera de la zanja. Los reglamentos de OSHA identifican el grado de inclinación permitido para cada uno de los diferentes tipos de suelo. Cuando las zanjas son menos de 20 metros de profundidad, éstas son las inclinaciones básicas máximas permitidas para cada tipo de suelo. Para la roca estable, las paredes pueden ser verticales, pero no pueden ser socavadas. Para el tipo de suelo A, OSHA exige que las paredes tengan una inclinación de 9 pulgadas por cada pie de profundidad de la zanja. Para el tipo de suelo B, OSHA exige que las paredes tengan una inclinación de 1 pie por cada pie de profundidad de la zanja. Es importante señalar que este tipo de inclinación únicamente se puede usar en zanjas de menos de 20 pies de profundidad. Para zanjas más profundas, la protección debe ser diseñada por un ingeniero profesional registrado. Así que ahora, echemos un vistazo a los trabajadores en la escena original que estaban atrapados en la zanja cuando ésta empezó a derrumbarse. Pero esta vez, el suelo ha sido clasificado como tipo B. La zanja tiene excavación escalonada y el montón de material excavado se ha alejado de los bordes de la zanja. Los muros de la zanja no se derrumban y los trabajadores están protegidos mientras trabajan. Ahora vamos a revisar el sistema de protección de apuntalamiento. El apuntalamiento utiliza varios sistemas de soporte para evitar que el suelo y las paredes de la zanja se muevan. Hay diferentes tipos de sistemas de apuntalamiento, pero los dos tipos básicos son el de madera y el de aluminio hidráulico. El tipo más común de apuntalamiento utiliza cilindros hidráulicos de aluminio y estos normalmente se instalan usando reforzamiento, madera contraenchapada o métodos de apilado. Para instalar el apuntalamiento correctamente, primero se debe determinar el tipo de suelo. A través del tipo de suelo y la profundidad y ancho de la zanja, se puede determinar la distancia máxima vertical y horizontal a utilizar con los miembros del sistema de apuntalamiento. Si usamos nuestro ejemplo de una zanja de 3 pies de ancho, 10 pies de profundidad, 40 pies de largo y tipo de suelo B, el sistema de apuntalamiento a instalar tendría que tener 12 soportes fuertes verticales de aluminio, 6 a cada lado de la zanja. Estos soportes, también llamados carriles, estarán conectados por medio de cilindros hidráulicos a cada 8 pies a lo largo de la longitud de la zanja. Una bomba manual presuriza los cilindros hidráulicos hasta que estos encajen bien dentro de los carriles. Ahora que el apuntalamiento ha sido instalado, veamos de nuevo a los trabajadores en la zanja que aparece al principio del video. Igual que antes, los trabajadores están colocando una tubería de desagüe en el fondo de una zanja. Pero ahora el sistema de apuntalamiento evita que las paredes de la zanja se derrumben y los trabajadores están protegidos. La excavación escalonada y el apuntalamiento son formas de proteger los lados de la zanja para que no se derrumben. Ahora vamos a hablar de protección, que es una manera de proteger a los trabajadores cuando están en el interior de la zanja. La protección implica el uso de cajas de zanja, también conocidas como escudos, u otros soportes para proteger a los trabajadores en el interior de una zanja si ocurre un derrumbe. La persona capacitada debe escoger una caja de zanja que sea adecuada para el tipo de suelo y todas las condiciones del sitio. Una caja de zanja tiene dos placas grandes que se mantienen separadas por cuatro travesaños horizontales. Estas placas o escudos deben estar entre los lados de la zanja y el área de trabajo. Los escudos son lo suficientemente fuertes para proteger a los trabajadores en el interior de un derrumbe. Los escudos pueden estar a dos pies por encima del fondo de la zanja, siempre que estos puedan soportar toda la profundidad de la zanja, y no haya hundimiento debajo o detrás del escudo. La parte superior de la protección debe extenderse por lo menos 18 pulgadas por encima del nivel de cualquier material que pudiera derrumbarse en el interior de la zanja. Las cajas de zanja se utilizan normalmente en áreas abiertas, pero también se pueden usar con los métodos de inclinación discutidos anteriormente. Así que veamos cómo una caja de zanja podría haber salvado a los trabajadores que vimos al principio del video. Para nuestro ejemplo, vamos a suponer que los trabajadores están en una zanja con el tipo de suelo C y sin excavación escalonada, pero que están trabajando dentro de una caja de zanja. Esta vez, mientras los trabajadores colocan la tubería de desagüe en el fondo de la zanja, ellos están protegidos contra toda posibilidad de derrumbe. Este ejemplo muestra la importancia de que los empleadores sigan las normas de excavación de OSHA para garantizar que los trabajadores tengan un lugar de trabajo seguro. Estos tipos de muerte en el sector de la construcción se pueden prevenir. Las medidas de prevención contra derrumbes en zanjas que aquí se muestran pueden salvar las vidas de los trabajadores. Siga estas protecciones en el trabajo. Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Si desea obtener más información, comuníquese con OSHA en www.osha.gov o al número 1-800-321-OSHA, es decir, 1-800-321-6742.